y que compungen el alma cuando uno lo lee en el espíritu, lo estremecen a uno. Como el de Jeremías capítulo 9, Jeremías es un libro extraordinario, extraordinario. Estoy fascinado, mi alma está fascinada de leer en el espíritu el libro de Jeremías. Y en el capítulo 9 el Señor dice, ¿Quién diera que mi cabeza se convirtiera en un estanque de lágrimas y mis ojos fuentes y hallar un albergue en el desierto para llorar a mi pueblo? Y uno dice, Señor, ¿qué significa eso? Para llorarlo noche y día, dice allí. ¿Por qué se expresa a Dios de una manera tan dramática, tan tremendamente dolorida? Yo no puedo pensar en esto. Yo no sé, los seres humanos hemos sufrido desgracias, unas más grandes, otras más pequeñas, y hemos llorado por ellas. Hemos sentido a veces que el corazón como que se negara a palpitar más por el dolor que a veces experimentamos. Pero no puedo pensar en un dolor en el que un ser humano pueda orar, llorar, digo, 24 horas al día sin parar, noche y día. No me lo puedo imaginar. No me puedo imaginar pasar días y días llorando y llorando. Pero Dios me está expresando que ese es el dolor que le producen los desprecios de nuestro corazón hacia Él. ¿No sería tan grave el haber reemplazado la exposición de la palabra de Dios con respecto a la salvación por la doctrina de hombres si no hubiéramos dado en el blanco del corazón de Dios en los desprecios infames que la iglesia ha dado al Señor? Porque es un pueblo creado para Él. Dios creó al hombre para Él como veíamos ayer. O sea, Él anila esa intimidad con nosotros, ese amor, ese fluir permanente de unidad porque para eso nos creó. De todo lo creado no hallo Dios ayuda idónea para Él y creó entonces un ser a su imagen conforme a su semejanza. Por eso la creación del hombre está al final. Está en el sexto día, no está en el primero, ni está en el segundo, ni está en el tercero, ni en el cuarto, está al final, el sexto día. E inmediatamente que el Señor crea al hombre, entonces entra en reposo. Y el Señor me ha puesto a mí una palabra que yo no había comprendido de que Dios está buscando el pueblo de su reposo. Y yo le decía, Señor, esto no me parece como no lo encuentro un pedestal, digamos, una razón bíblica. De pronto estoy especulando en tu palabra, pero no puedo resistir en oración decir el pueblo de tu reposo. Pero en el séptimo día dice Dios reposo porque su corazón halló reposo, ha creado el ser con el que él puede tener comunión, intimidad. Es un reposo hermoso, sublime. Es un reposo espectacular. El corazón del hombre de Dios queda satisfecho porque ha creado un ser a su imagen y semejanza. Un ser para él. Un ser con un destino que no puede ser cambiado porque no se puede cambiar el destino que Dios plasmó en el corazón del hombre. Por eso el hombre es un ser predestinado. Y hablo de predestinación en ese sentido. No lo hablo en el sentido que entienden otros teólogos del mundo cristiano diciendo que la predestinación es que unas personas nacieron para ser salvas y otras para perderse. Y ese tipo de predestinación no existe en la Biblia. La palabra de Dios la desenclaras como las que Dios dio a través del profeta Ezequiel. Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del impío. Que si el impío se convierte de sus malos caminos yo lo perdonaré. Pero digo también al justo que si el justo abandonare su justicia y se pervirtiere, digo también que las justicias que ha hecho no le serán tenidas en cuenta. por su maldad morirá. Y es categórico el Señor a lo largo de la Biblia. La salvación es un mundo que Dios reveló para todas las personas dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel no dice algunos dice todo aquel que crea en él no se pierda más tenga vida eterna. el amor al mundo no solo al pueblo israelí sino a todos los pueblos y naciones de la tierra a los seres humanos en general y ha puesto esa decisión y esa responsabilidad y ese privilegio en el corazón y la mente de cada ser humano que ha creado. Y dice la Escritura Dios no quiere que nadie se pierda sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Eso es categórico eso no es una suposición eso es una afirmación categórica de Dios por eso no hablo de predestinación en el sentido en que entienden esos teólogos sino predestinación en cuanto al destino del hombre fue creado a la imagen conforme a la semejanza de Dios fue hecho para Dios exclusivamente y solo en Dios puede encontrar realización total excepto en el solamente en el no hay nada que pueda compensar ese desequilibrio de destino en una vida de un ser humano por lo tanto hablar de salvación tiene que ser a la luz de la palabra en cuanto al destino de esa criatura por la cual Dios ha hecho semejante gasto gasto a su hijo Jesucristo en el monte Calvario pagando un precio que no podemos que no podemos imaginar por qué ha hecho un gasto de semejante naturaleza por qué ha llevado a una humillación de semejante proporción al ser que él más ama a su único hijo nuestro Señor Jesucristo por qué ha hecho semejante gasto si la salvación es sencillamente no ir al infierno si la salvación es solamente ver ángeles y estar en lugares fantásticos donde las calles son de oro y las puertas son perlas y los muros están hechos de piedras preciosas por qué gastar el ser más precioso y humillarlo hasta la la humillación más grande por qué cubrirlo de oprobio y de deformidad si la salvación es una cosa tan trivial como no ir al infierno no, no es eso no puede ser eso porque la salvación es volver a su destino es ser lo que Dios planeó del hombre es integrarse en una unidad poderosa con la única persona que responde a mi realidad a mi necesidad pero unirse a un pecador al Dios Santo es un imposible total ¿cómo se va a unir un pecador infame? ¿cómo va a tener unidad a un pecador infame? con el Dios Santo dice nadie puede ver a Dios porque muere se los afirmó el Señor en el monte Sinaí y dijo el que se atreva a subir a ese monte morirá no puede no puede ver el rostro de Dios le dijo a Moisés morirías solo pasaré de lado pondré mi mano sobre ti y verás solamente mis espaldas entonces la ley enfatizó una relación utópica que no es revelación de salvación sino la condición del hombre frente a Dios por el pacto de la ley la ley no puede salvar a ninguna persona lo más que la ley puede permitirle al ser humano es ver la espalda de Dios y si usted está viendo la espalda de Dios es porque Dios se está alejando de usted pero el hombre necesita no solo ver el rostro de Dios sino unirse a Dios en un encuentro que no termina nunca esa es una necesidad vital esencial de diseño de destino de predestinación fuera de allí es un ser insatisfecho un ser abierto a toda clase de enredos de engaños de propuestas a toda cosa infernal como este mundo ha hecho con la propuesta que ha presentado los seres humanos las propuestas de horror la iglesia ha asumido y asimilado las propuestas de horror que este mundo trae para ella lo ha asumido de muchas maneras porque no entiende que es la salvación no sabe que es la salvación para ella la salvación es una cosa casi que ni siquiera tan etérea que ni siquiera puede decir con realidad que es la salvación pero si mi vida depende de la unidad con el Dios Santo con el único Dios verdadero pero Él es Santo y yo soy un pecado entonces yo soy un ser en total desgracia en total desgracia porque lo que yo necesito no lo puedo tomar porque soy un ser en total desgracia si yo me acerco a ese ser no podría ni siquiera atreverme a pisar el peldaño cercano a su presencia porque desaparecería pero si Él es lo que yo necesito si Él es la única persona que responde a mi realidad a mi necesidad entonces yo estoy perdido estoy perdido soy un ser sin posibilidad de salvación y eso es lo que dice la escritura de mil maneras así está escrito mira usted el Salmo por ejemplo 49 versículo 6 en adelante dice los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se japtan ninguno de ellos pondrá en manera alguna redimir al hermano ni dará a Dios su rescate porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás ¿qué dice ahí? no se logrará jamás eso es categórico eso no es una pequeña sugerencia eso es una cosa categórica pero del otro lado está Dios que nos que nos anhela con amor intenso con amor eterno está Dios que vea su criatura la única que creó a su imagen y semejanza la vez distante rota para siempre por el designio fatal de la primera pareja todos seres que fueron creados un ser que fue creado para él y Dios su creador separados por una barrera infranqueable y entonces ahí sí entendemos que es el sacrificio de la cruz y entendemos que sólo un sacrificio de esa dimensión podía saldar la deuda romper la barrera y unir dos seres que por el designio de Dios han sido creados el uno para el otro eso es porque el hombre fuera de Dios no tiene no tiene destino no tiene respuesta no tiene salvación está fuera de su identidad fuera de su realidad fuera de todo por eso hoy el ser humano es un ser monstruoso que pervierte todas las cosas donde quiera que esté pervierte hogares familias países pervierte cualquier lugar donde lo coloquen y produce muerte por doquier porque es un ser en desgracia es un ser salido de su destino de su realidad de su dignidad porque aunque es pecador no fue creado para ser pecador sino fue creado para ser santo y sin mancha delante de él para ser adoptado hijo suyo según el puro afecto de su voluntad eso está en Efesios en el capítulo 1 donde el apóstol empieza alabando al Señor bendito sea el guionso y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús que nos escogió en él antes de la fundación del mundo para ser santos Jesucristo Gracias por ver el video